¡Soy como esos que se quedan en casa, escuchando a TN para ver lo que pasa! Martín Carlos Ocal, presente! Martínez Martínez Mirza Noemí, presente! 30.000 detenidos y desaparecidos, presentes! Ahora y siempre, aparición con vida de Santiago, de Julio López, de los desaparecidos durante los gobiernos constitucionales, ¡ya! Hasta la victoria, ¡siempre! 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 ¡Siempre!